Puedes juntar las manos. La gente dice polvo, sideral, funerario, y se queda tan tranquila, contenta, satisfecha. Pero escucha ese grillo, esa brisna de noche, de vida enloquecida. Ahora es cuando canta, ahora y no mañana, precisamente ahora, aquí, a nuestro lado, como si no pudiera cantar en otra parte. ¿Comprendes? Yo tampoco. Yo no comprendo nada. Si te gusta la poesía en español, no dudes en venir este sábado al Instituto Cervantes para hablar de nuestros encuentros líricos.